El Tribunal Electoral Federal puso fin a esta polémica y el día de hoy decidió nuevamente regresarle la candidatura a Javier Nava por Morena, esto en busca de la reelección en el Ayuntamiento Capitalino, con el único argumento, con el argumento principal de quienes evaluaron este caso es que no se puede renunciar, escuche bien, no se puede renunciar a lo que no se tiene. Vamos a ver la nota. La Sala Regional de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió regresar la candidatura a Javier Nava Palacios, por lo que se corrige la plana al Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí, por lo que se retomó el registro de validez al candidato de Morena. El argumento principal para restituir los derechos de nuevamente abanderado es que no se puede renunciar a lo que no se tiene y en el caso de político no tenía militancia con su expartido. Con esta decisión se conforma que la sentencia inicial emitida por el órgano local fue totalmente imparcial y arbitraria de los magistrados locales. El fallo fue turnado a las autoridades locales electorales correspondientes para que a la brevedad se restituyan los derechos al ciudadano Javier Nava Palacios. Asimismo, se confirma que Javier Nava Palacios estará en la boleta el próximo 6 de junio. Aquí estamos, aquí estamos muy contentos sabiendo que lo que se estaba haciendo estaba bien hecho. Tenemos el derecho y vamos a participar y esto no lo para nadie, ¡vamos a ganar! Para Noticieros San Luis Potosí, Miguel Ángel Huertares.